La Biblia Me gustan mis compañeros, juntos lo pasamos genial. Me gustan mis compañeros, sus opiniones escuchar. Tenemos que empatizar y al otro respetar. No soy mejor que nadie, valoran los demás. Todos tenemos algo que aportar. Me gustan mis compañeros, no los quiero molestar. Prefiero ser amable y a todos respetar. Me gustan mis compañeros, a nadie quiero insultar. Prefiero ser agradable, yo los quiero respetar. No soy mejor que nadie, valoran los demás. Todos tenemos algo que aportar. Me gustan mis compañeros, a nadie quiero infadar. Prefiero ser cariñoso y a todos respetar. Me gustan mis compañeros, no los quiero discriminar. Quisiera ser más abierto y a todos respetar. Yo es mejor que nadie, valoran los demás. Todos tenemos algo que aportar. Me gustan mis compañeros, con ellos quiero jugar. Me gustan mis compañeros, yo los quiero, los quiero respetar. Gracias.